MEGANOTICIAS REPORTAJES Una tradición de años donde los rostros de autoridades cambian, pero la esencia no se toca. Se conmemora el combate naval de Iquique, ocurrido el miércoles 21 de mayo de 1879. Saltaron a la cubierta del Huáscar para intentar tomar el control de este poderoso e indestructible buque. Ahí murió el capitán de fragata Arturo Prat junto a toda la plana mayor de la Esmeralda, un acto que removió al Chile de esa época. Cambió el curso de la guerra del Pacífico que se llevaba hasta ese momento, hasta el 21 de mayo, pero no existía una conciencia dentro de la población de que efectivamente esto era relevante. Y del pasado fue proyectándose en el futuro. No hay chileno que no tenga recuerdos o la experiencia de haber participado en un desfile. ¿Qué es lo que te gusta? Ser marina. Es un panorama, la gente lo espera todo el año y como vibra la gente con esto. Pero este año, por el contexto en el que estamos, pasará algo inédito. Hoy, sin duda, la contienda es otra. Si a nosotros nos dieran la orden de hacer el desfile hoy día, no podríamos reunir gente. La gente que pertenecía a los distintos batallones de presentación están en tareas comprometidas con el estado de catástrofe desplegado alrededor de todo el país. Por años, un panorama familiar, una tradición transversal y que se traspasa de generación en generación. Las calles se llenan, el sonido marcial se replica por todos lados. Los rostros de los niños junto a sus padres se transforman en una postal clásica. Todo eso tras la conmemoración de una historia singular. Los primeros años después del combate naval, la ceremonia efectuada en Iquique era la ceremonia principal. Eso hasta 1887. Luego se trasladaba al paraíso y solo en ocasiones ha vuelto al norte de Chile. La mística que le envuelve fue clave en esos años para el reclutamiento de soldados y el apoyo de la ciudadanía. Comprometió a la gente, a los que estaban en condiciones de poder ir a la guerra, a comprometerse con esta causa, inscribirse y ser parte de la lucha que está dando nuestro país, en este caso contra la Confederación Perú Boliviana. La ceremonia está llena de protocolos y pese a que las caras de las autoridades varían con los años, el paso a paso es el mismo. La visita del presidente a la cripta, donde están los restos de Prat y sus acompañantes, resulta un hecho clave. Acto seguido, el jefe de las fuerzas de presentación, que usualmente es un contraalmirante o excepcionalmente un comodoro, solicita la autorización para dar inicio al desfile de honor. Señor presidente, solicito su autorización para dar inicio al desfile en homenaje a los héroes de Iquique y Día de las Glorias Navales. Almirante Maldonado, está autorizado para iniciar el desfile. Y así, cada año en distintos puntos de Chile, el 21 de mayo se transformó en algo sagrado, conmemoración de un héroe, pero también un día donde la familia chilena se congregaba. Cada 21 de mayo, durante tantos años, también nos ha hecho ver a las autoridades que comandan Chile y sus rumbos. Siendo parte de protocolos de años, que hoy forman parte de la memoria colectiva. Canté la canción nacional, aquí. Un orgullo para mí. Me trajeron a mí cuando chico muchos años y no había traído nunca los míos. Y hoy fue el día que aceptaron venir, entonces tenían que mirarlo. Posteriormente, se juntó el 21 de mayo con la cuenta pública y agarró ribetes que fueron más políticos y que produjeron, obviamente, que la trascendencia y la importancia que tenía la ceremonia del 21 de mayo se fueran confundiendo con la importancia que también tiene la cuenta pública que hace el presidente de la nación una vez al año. Pero este año, 2020, el coronavirus se ha instalado en Chile y el mundo. Y obviamente sería una irresponsabilidad hacer desfiles y todo lo que eso engloba. La gente que pertenecía a los distintos batallones de presentación están en tareas comprometidas con el estado de catástrofe desplegado alrededor de todo el país. Donaciones de la escuadra. En el marco de la pandemia mundial que hoy nos afecta, nuestra Armada se encuentra desarrollando una importante labor en apoyo a la ciudadanía, objeto de mitigar el contagio y efectos del COVID-19. Y al mismo tiempo, contribuir a la seguridad y bienestar de nuestros compatriotas. Hoy, más que nunca, la contienda es desigual y el despliegue en todo tipo de terrenos es necesario para cuidar, proteger e incluso a veces llamar la atención. La situación actual amerita el mayor despliegue posible y la ayuda de todos, de este oeste, de norte a sur, como fue la logística desarrollada para llegar a Puerto Williams, extremo sur de Chile, hasta allá llevaron 15 camas clínicas para abastecer el hospital del lugar. La importancia de esta colaboración es que las camas son bastante aparatosas, pesadas, así que fue fundamental la contribución de nuestra gente, mandamos 20 personas. Y si eso pasaba en el sur, en el norte también se llegaba hasta lugares extremos. Sin duda nadie iba a pensar que estas glorias navales se vivirían de esta manera. En Caleta, Punta Cuevas, cerca de Pizagua, la presencia de la Armada se agradece. Venía a acompañarles, interiorizarles un poquito cómo están en este lugar y a sanitizar el lugar, tratar de darle algún apoyo que necesiten a ustedes. Quiero expresarme la gratitud a la Armada de Chile por venir a visitarnos, a estos lugares tan lejanos y difíciles de acceso. Y darles las gracias por traernos víveres, útiles de aseo, mascarillas. O sea, venía a preocuparse un rato de los otros que no tienen muy al lado del sistema. Con la figura de Prats como un ejemplo, los marinos se despliegan por Chile, ahí donde el coronavirus amenaza, ahí donde la ayuda se vuelve clave. Y yo creo que esos valores son los que Chile necesita hoy día, para poder enfrentar con esas mismas virtudes de patriotismo, de compromiso, de probidad que mostró Prats durante toda su vida, los desafíos del presente y del futuro. Por eso el 21 de mayo va a estar siempre inspirando y guiando los caminos de Chile. Un 21 de mayo probablemente distinto a todos los que hemos vivido alguna vez. Ese que se caracterizaba por desfiles en cada región del país, en cada busto de Prats que adorna alguna plaza de algún pueblo. Hoy las prioridades son otras y se requiere el esfuerzo de todos.